¿Qué pasa si me muestro el pico? Dale, güey. Sí, 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 sí. Es kick, da lo mismo. ¡Muestra sub... ¡Nooo! ¡Guay! Es que estábamos... Es que estábamos haciendo que me tení en pantalla completa. ¡Fotochupen una vagina! ¡Fotochupen! ¡Guan, hágale su edif! ¡Que lo ponen vagina, güey! ¿Te gusta mi setup, Cristian? Y una vez te fotochupen una vagina, pensaron que era real, güey. Oye, Cristian, ¿y si ponís modo sub? No, era un güey. ¿Qué va a ser? ¡Ponemos!